Fíjese, señor Tellado, que esto le va a encantar. Hemos dado estabilidad subiendo el salario mínimo un 47% y hoy, señor Tellado, hay 700.000 familias en España que perciben el ingreso mínimo vital. Señora Díaz, es usted la ministra de los récords. Hay que reconocérselo. Es usted la ministra de los récords. Récord europeo en paro registrado. Récord histórico en maquillaje de las cifras del paro a través de la figura de los fijos discontinuos. Récord europeo en paro femenino y récord europeo en paro juvenil. Enhorabuena, señora Díaz. Está usted a la altura del gobierno de Pedro Sánchez. Y le voy a responder a su pregunta. Le voy a hablar de la estabilidad, de esa que no practicaban ustedes cuando gobernaban España. Esa estabilidad que hacía que todos los viernes fueran de dolores cuando recortaban la sanidad y la educación pública mientras que a la vez repartían sobres de dinero negro en las sedes del Partido Popular. Le voy a hablar de los recortes en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de las huelgas generales, de las bajadas generalizadas de salarios y de despidos, mientras en la sede del Partido Popular hablaban de finiquitos en diferido. Y le voy a hablar de la estabilidad económica, señor Tellado, esa que acabó con un vicepresidente económico en la cárcel, el señor Rato. Señoría, le voy a decir algo también. Vamos a garantizar la estabilidad de nuestro país. Y a usted, señor Tellado, también le voy a dar datos. Fíjese, señor Tellado. 15 millones de asalariados indefinidos en España que hoy tienen estabilidad. 10 millones de pensionistas que tienen revalorizadas sus pensiones, que pueden vivir con dignidad, con el IPC, señor Tellado. Tenemos 10 millones de mujeres ocupadas que hoy conocen lo que es la igualdad. Señor Tellado, hemos creado cerca de 2 millones de empleos en España, 410.000 de menores de 30 años que hoy tienen estabilidad. Por tanto, señor Tellado, sí, a pesar de ustedes, el Gobierno de España va a seguir garantizando la estabilidad, la confianza, la seguridad a las familias españolas. Y, mientras tanto, señorías del Partido Popular, ustedes permanecerán en la oposición.